a los usuarios. Se van a ampliar como 300 metros más el carril, más que nada es para tenerlo confinado, para que la gente que se meta desde más atrás ya sepa que va por ahí, porque lo que pasa es que muchas veces se empiezan a bloquear el carril gente que no tiene nada que ver ahí y se pierde mucho el tiempo. Sin embargo, este cierre temporal se une a la preocupación del sector comercial en torno a retrasos en los cruces fronterizos por el cierre de carriles en Otay y en San Isidro. El problema que traemos es precisamente el desajuste entre la inversión del gobierno federal de los Estados Unidos y la inversión nacional en lo que se refiere al proyecto. Se va a evitar a toda costa el cierre de la puerta a México, se va a encontrar una solución alternativa para que de una manera gradual pueda continuar el flujo y no nos afecte o nos afecte lo menos posible a la región. Se ha señalado que no se dará el cierre de la puerta a México mientras no esté habilitado adecuadamente el punto de ingreso a nuestro país por el chaparral. En el proyecto se contempla que ya cuando esté funcionando el chaparral que esté en los 22 carriles funcionando pues que ya no tendría sentido tener abierto puerta a México, todo el tráfico se estaría canalizando para allá. Bueno, ha habido la inquietud de autoridades, incluso del propio alcalde que tienen sus dudas y efectivamente se van a estar dando los tiempos que se han mencionado. Entonces, una alternativa que se planteaba es bueno, pues si vas a abrir el chaparral pues no cierres puerta a México, déjalo abierto, vamos haciéndolo de manera gradual y en la medida que veamos que el chaparral funciona como dicen que funciona, pues ahí cerramos puerta a México cuando se tenga que cerrar. Sin embargo, los retrasos afectan el cruce de visitantes extranjeros a esta frontera, pero no inhiben la fuga de consumidores. Es un inhibidor prácticamente mínimo lo que inhibe, que realmente hagas una línea de espera de una hora, de dos horas o de tres horas. ¿Por qué? Porque siempre la demanda del producto por el cual muchos ciudadanos fronterizos recurren a Estados Unidos obedece a las necesidades del bocillo de los bajacalifornianos. Por lo pronto se esperan retrasos en las garitas para los próximos meses. Pero no al grado de esperar por horas en las fronteras. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veintia, Jorge Fregoso, en síntesis. Y el DIB municipal y la Asociación de Transportistas Promover pusieron en marcha el programa denominado Asiento Preferencial, que busca apoyar a adultos mayores y personas con discapacidad. Este martes se colocaron engomados en taxis de ruta que deberán de respetar la medida que pretende que los asientos delanteros de las unidades sean exclusivamente para este sector de la población. Este programa se suma a otros que ya han puesto en marcha para apoyar a personas discapacitadas y de la tercera edad. donde el transporte de ruta les va a ofrecer el primer asiento como asiento preferencial. Y queremos el apoyo de la ciudadanía como del chofer para que sea respetado este espacio. Las personas están teniendo problemas a la hora de transportar o a la hora de un traslado y lo que buscamos nosotros es que la cultura de la discapacidad sea apoyada por el transporte público. Y Alejandro Monraz Ustaita lo hizo oficial este martes. Corroboró lo que ya se mencionaba en el ambiente político. Se dio su candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 06 para que su lugar sea ocupado por una mujer. Y es que en las candidaturas de representación popular el PAN en Baja California no cumplió con la cuota de género motivo por el cual de manera voluntaria Alejandro Monraz declinó. Ahora dijo se va a dedicar a trabajar por su partido en el proceso electoral que inicia a fines de este mes. Y aunque se le menciona como posible coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota en Baja California Monraz no dio detalles. Yo no puse una condición yo puse la disposición obviamente mi disposición es que sí voy a contribuir a la campaña es decir no cedo y me retiro sino yo voy a participar activamente ustedes me van a ver activamente en la campaña para que ganemos la elección ya sea en Baja California ya sea en Tijuana ya sea en mi distrito. Y sobre la mujer que disputará el Distrito 06 el presidente del PAN en Tijuana Enrique Méndez precisó que es un asunto que se deberá discutir por el Consejo Estatal e incluso se pedirá la opinión al propio Alejandro Monraz para esta designación. Es una decisión que tiene el Comité Ejecutivo Nacional seguramente hará las consultas necesarias a la dirigencia estatal y posiblemente a la dirigencia municipal probablemente también y seguramente hará algunas consultas en este caso al equipo que obtuvo el triunfo al candidato afortunadamente hay muchas mujeres en la Acción Nacional que cumplen con las características y con los requisitos que se requiere para ocupar esa posición. Bien, y precisamente debido a que el Partido Acción Nacional el PAN en el Estado no cumplió con la cuota de género establecida en la ley deberá revisar las candidaturas a las diputaciones federales en Baja California para alcanzar el 70% establecido en la ley y por lo tanto deberá incluir en la lista de candidatos a dos mujeres más. Este martes la legisladora Blanquia Azul y presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la vigésima legislatura María del Rosario Rodríguez iba a estar confiada en que el partido realice las modificaciones necesarias descartando en primera instancia que pueda ocupar alguna de esas candidaturas. Llega después de la resolución llega ya el mandato de que tenemos aquí también en el partido que llevar esta cuota se están haciendo los ajustes precisamente se está esperando tenemos esta semana para que se nombre y entonces ya van a salir las compañeras. Yo simplemente quiero terminar ahorita mi cargo y yo quiero que se acompañen otras mujeres que ya participaron y yo pienso terminar ahorita en este cargo que me ha encomendado la ciudadanía el haber ganado por mayoría la diputación local del cuarto distrito pero sí estar muy pendiente de apoyar a las mujeres que ya van a quedar entonces en este proceso. Y durante la sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales los seis diputados integrantes del órgano votaron en contra de la reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado que fue presentada por el Ejecutivo en conjunto con los cinco ayuntamientos de Baja California. Juan Montejano de la Torre, presidente de la Comisión de Gobernación en la vigésima legislatura, explicó que la iniciativa se declaró improcedente ya que vulneraba el marco constitucional, sin embargo, reconoció la carga que representa la burocracia para los ayuntamientos y el Estado, sobre todo para Mexicali y municipio en el cual el 70% del presupuesto anual es destinado a la burocracia. No podemos nosotros meterle mano a una iniciativa que manda el señor gobernador, es una propuesta de él y nosotros como Congreso tenemos que dictaminarla en base a la intención de quien hace la iniciativa. No legislamos bajo presión y yo les digo que la iniciativa se declaró jurídicamente improcedente porque vulnera precisamente el articulado del marco constitucional. Por su parte, el alcalde mexicalense consideró que aunque fue rechazada la reforma, se logró un avance importante declarando que la ley de servicio civil se tiene que dar por el bien de Baja California, tanto del gobierno del Estado y de los municipios para que puedan seguir operando en favor de la ciudadanía. De la misma manera, reiteró que tanto el Estado como los municipios insistirán en promover una reforma a la ley del servicio civil. Los alcaldes estamos en el mismo canal igual el gobierno del Estado, todos estamos sufriendo por la situación de tanto carga en la nómina y que se tiene que revisar a fondo. Tenemos un avance, sin embargo, hay que escuchar a las partes y llegar a una decisión, pero esto, la ley del servicio civil se tiene que dar por el bien de Baja California, tanto del gobierno del Estado como los gobiernos municipales para que puedan seguir operando en favor de la ciudadanía. Déjeme informarle que dos cadáveres en estado de putrefacción fueron localizados al interior de una fosa en el patio de una casa en la calle Kiwi de la colonia Rinconada Segunda Sección al este de la ciudad de Tijuana. Luego de una denuncia anónima sobre el fuerte olor fétido cercano a una escuela secundaria, un grupo de bomberos llegaron al lugar y apoyaron a los agentes ministeriales en localizar al par de cuerpos sin vida. Durante las primeras investigaciones se logró identificar que las víctimas son un hombre y una mujer aún no identificados. se presume que la dama fue torturada y uno de sus dedos fue cercenado. Hacemos una pausa, volvemos enseguida y más, mucho más para usted y en síntesis no se vaya. Cuando los dinosaurios caminaban en la tierra, monstruos voladores gobernaban los cielos. Más fascinantes que cualquier bestia mítica, estos dragones fueron reales. Monstruos voladores, solo en el Domo Aymes. Fomentando la cultura sembramos la semilla de un México próspero. Gobierno Federal. Obras que generan beneficios, pero sobre todo mejor calidad de vida para Tijuana. Como el Puente Ermita permitirá un traslado rápido a la Mesa de Otay. Con la canalización del arroyo a la mar se impulsa la construcción de vialidades y un boulevard en la zona. Y la Garita y el Chaparral agilizará el cruce a San Diego. El gobierno del estado construye vías rápidas, puentes, boulevares. Obras que transforman la ciudad y que nos ayudan a decir juntos En vez de ser se vive bien. En vez de ser y no se puede bien. Lleva más aprovechando las ofertas de Calimax. Mojarra entera tilapia precio club 29,90 kilo. Plátano portalimón precio club 13,95 kilo. Calimax entre más te llevas más ahorras. Cuando nació Edwin la cosa no estaba fácil no había opciones pero de algunos años para acá hay más trabajo. esta planta de motores de Chihuahua ya es una de las más importantes de la compañía a nivel mundial. El gobierno del presidente de la república ha impulsado la inversión en la industria automotriz en Chihuahua y en muchas otras partes del país para crear más y mejores empleos. Papá, ¿también haces motores para este carro? Para este y para todos los carros del mundo, mi hijo. Con más inversión sembramos la semilla de un México próspero. Pues mi experiencia fue fabulosa porque realmente mi ojo izquierdo estaba muy deteriorado yo no pedía la gloria yo pedía mirar bien y aquí en clínica de Ojo de Tijuana creo que sí lo han logrado ya veo mejor. Una clínica con sentido humano no nos pierda de vista. Hola California es más un excelente martes es martes 13 pero hágalo de buena suerte lo esperamos mañana que es familiar. Usted tiene buena estrella mañana vamos a conocer el circo chino de Pekín vamos a platicar con algunos acrobos que divertido además de todo ya saben que es miércoles de Punto Gourmet con Alejandra García que nos prepara un rico platillo aquí lo esperamos en Punto de las 8 de regreso en síntesis investigadores y académicos del CICESE y de la Universidad Autónoma de Baja California así como organizaciones de la sociedad civil se reunieron para mantener un diálogo profundo reflexivo y enriquecedor que consolide la propuesta para crear una agencia mexicana de mares y costas. Las zonas costeras y marinas de México tienen un valor estratégico para el país ya que en ellas se desarrollan diversas actividades productivas y la población que se ubica en las costas presenta tendencias de crecimiento mayores a las del resto del país por tal motivo investigadores del CICESE y la UABC presentan la propuesta para crear una agencia mexicana de mares y costas. Es parte de una serie de talleres que vamos a tener a nivel nacional este es el segundo el lunes pasado estuvimos en La Paz y vamos a tener los próximos en Mérida Veracruz luego de ahí vamos a Colima los estados queremos recorrer o necesitamos recorrer básicamente los 17 estados costeros. Una base en la que se sustenta la creación de la Agencia Mexicana de Mares y Costas es que México país con 70% de océanos y recursos costeros marinos tan solo 30% de tierra y cuya población en los litorales va en aumento presenta una demanda de bienes y servicios ambientales en esas zonas que han crecido de manera constante en los últimos 30 años. Todo el futuro del uso de los mares y los océanos en todo el mundo la energía solar y ólica ya no va a ser en la tierra va a ser en los océanos un país va a ser rico hacia el futuro si explota si usa sus recursos marinos. Las cinco reuniones programadas con investigadores y académicos de varios centros vinculados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y algunas universidades de México así como organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema pretenden enriquecer el documento preliminar titulado Propuesta Legislativa para la Creación de la Agencia Mexicana de Mares y Costas. Estamos preparando una presentación para los tres candidatos a la presidencia en igualdad de circunstancias independiente de quien gane necesitamos presentarles cuál es el estado del conocimiento y la urgencia de que este país rescate el gran tesoro que tenemos ahí que son nuestros mares y costas. En el documento se presenta un diagnóstico del estado del conocimiento de mares y costas así como una síntesis de los aspectos socioeconómicos más relevantes de las zonas costeras y marinas del país. Con imágenes de Francisco La Chica informó para síntesis Gabriela Sánchez. Y luego de que el secretario de Gobernación en México Alejandro Poiré anunció una partida de recursos adicionales para los estados y municipios del país en materia de seguridad pública el gobernador José Guadalupe Osuna Millán dijo que en Baja California estos recursos serán destinados para el mejoramiento del nuevo sistema de justicia penal y la capacitación de los agentes periciales. Aseguró el mandatario estatal que de los 30 mil millones de pesos que se distribuirán entre las entidades y municipios del país a Baja California le corresponderán mil millones de pesos aproximadamente. Creo que es una buena noticia pues pero 30 mil millones de pesos es una cifra importante de la cual a Baja California le tocan arribita de mil millones para operar en conjunto con los ayuntamientos y el gobierno del estado los recursos para seguridad pública.